La inmensa sala Ferreres, que la hemos denominado de la naturaleza humana o el arte como espacio de resistencia, donde reunimos piezas que tienen que ver con la dimensión humana. Esa sensación de que el arte es una cuestión incómoda, que nos hacen reflexionar un poco en torno a la cuestión del poder, del cuestionamiento de los medios sociales, de la inclusión y exclusión social, de los temas de género, todas esas piezas molestas que están aquí en la sala Ferreres. Gracias por ver el video.